Se te hacía tarde, te olvidaste del radar y aceleraste a fondo. Tu pareja te pidió un tiempo y ya pasaron tres años. El 9 de tu equipo está peleado con la red. El arquero no agarra una y el volante ofensivo se desgarró el solio. Sin embargo, tenés una esperanza. Y Nacional hizo algo en ese momento. Lugo Augusto Freire presenta Coqueto Escenario. Un programa profesionalmente intachable. Coqueto Escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. No lo sé. Volvieron las carteras. Lardo está. No te digo ni 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 yo, ni san y su. Mamita Peñarón, ¿no? ¡Espresionante, carajo! ¡Espresionante! ¿Estamos conformes? No va para rojo. No. El espectáculo lo definan los jugadores. Golas, la verdad y gola. Hoy nunca le saqué la cola de la jeringa. ¡No! ¡No, mi amor, no! ¡Ay, qué rico! Me embarca una emoción prácticamente inenarrable al dar comienzo a una nueva entrega de Coqueto Escenario. Hoy con el retorno de la espía que vino el frío, como se denomina a Joanna Gane. Y del otro lado, un Santiago Díaz Pintos con su habitual bonomía a la hora de ejercer. Y ayer del periodismo, un modo de vida. Me imagino que le encantó el informe que hicimos más temprano. Hoy estuvo bueno. Me gustó. Hoy me gustó. No, no lo vi. ¡Ay, adulto! Usted siempre me emociona. Está con la construcción, me imagino, de los inversores argentinos. Sí, yo pienso primero siempre en la mano de obra. Primero se trabaja, se come y después se piensa en el futuro. Es lo que yo pienso. Porque yo vivo aquí y ahora. Porque yo no, capaz que es futuro. ¿Cuándo se van a morir los lobos marinos? ¿De acá a 15 años? ¿Y yo de acá a 15 años? A los gustillos, dice usted. Vamos arreglando. Vamos arreglando. Esto es paso a paso. Estamos a paso. Primero comer hoy, después vemos el medio ambiente. Hoy, tipo, vamos viendo. A propósito, seguimos con los coletazos del fin de semana político que estuvo de rechupete. Ayer los dos hechos más importantes fueron la conferencia de Heber y Marciau juntos. Está bien, porque podrían haber hecho dos. Demostrando que hay unión. O había, porque ahora ya no sabemos. Y la inauguración del Hospital del Cerro por parte de un Luis que estaba... Exultante. ...casi camisetero y verborrágico. Y vehemente. Desafiante, incluso. Este es el Luis que yo quiero. Este es el Luis como que saca pecho. Exacto. No el Luis todo timorato, no. Decía Heber... ¿Hay un Luis timorato? Hay un timorato. Heber y el propio Maciel dieron una conferencia en conjunto. Lo cual habla de que en el ministerio se trabajaba en equipo. Ahora no sabemos cómo decir. 46 minutos, bro. El doble de la de Luis. Me lo di los 46 minutos. Ay, a dudas. ¿Qué lo ponen, dos o...? ¿Qué pelotas? No, no, porque como voy capturando audio a medida que lo escucho... No puede, claro. Si lo pongo en dos, después tengo que retroceder. Entonces lo pongo uno en los 46 minutos. Mira que a mi edad, 46 minutos, puede ser un porcentaje importante del tiempo de juego. Pero bueno, está. Arrancó Heber, pero de inmediato le dio paso a Maciel. Porque Maciel quería hacer unos descargos. Sí, estaba enojado Maciel. Me cayó bien Maciel. Yo no lo tenía muy junado, no tuvo mucha participación Maciel así mediática en todo este tiempo. El hospital Maciel conocía a usted. El hospital le quedó fantástico. No, Guillermo. Y yo particularmente no lo conocía. Me cae mucho mejor que Bustillo, en esa dicotomía que se dio entre uno y otro. Arrancó diciendo que está acostumbrado a hablar sin leer, pero que esta vez iba a leer. Es verdad. Para mí, mucha información, ¿no? O sea, a mí qué me importa eso, Maciel, con todo lo bien que me cae. Pero, yo qué sé, hable o lea, que a mí me da perfectamente lo que diga. Lo medular de lo que dijo Maciel fue esto. Adelante, Maciel. Estoy con la conciencia tranquila de haberme desempeñado con lealtad, honestidad, responsabilidad y siempre ajustado a derecho. No hice nada mal. No hice nada mal y lo demostraré en Fiscalía. Ahí lo tiene. No hizo nada mal. Clarísimo. Nada mal. Y lo va a demostrar. Y lo va a demostrar. En Fiscalía. O sea, acá. Sí, lleva acá lo aquí. Todo bien como así, pero dijo que no podía decir mucho más porque está en calidad de indagado. Pero igual se permitió afirmar que en el Ministerio de Relaciones Exteriores sabían que Marcet era narco antes que en el Ministerio del Interior. Porque una funcionaria de Cancillería en octubre de 2021 le dijo, Guambia, que es alto narco este hombre. Guambia la tosca. Exactamente. Porque parece que el tema ahora está centrado en eso, ¿no? En determinar quién supo antes que el futbolista Marcet en sus tiempos libres narcotraficaba, por decirlo de alguna manera. Claro. Como que se tiran el farro, ¿no? Que vos sabías, ¿no? Que el que sabías era vos. No, yo supe antes, ¿no? Pero vos supiste después. Pero sabía todo, definitiva. Claro, exactamente. Pero como decíamos antes, con la ventaja, en este caso, en esa dicotomía entre uno y otro, que el ministro y su secretario en el Ministerio del Interior se llevaban bien. Sí. No pasaría lo mismo en Relaciones Exteriores donde Bustillo dijo que se sacó de encima a Carolina porque le tenía los huevos al plato. Lo dije, más, para nada menos. No, esta me tenía los huevos llenos. Claro. Como si a nosotros nos importara también, ¿no? Siendo que consideramos que cada ministerio es una muestra de un mismo todo, llamada gobierno de la República. A mí si lo sabe antes uno, lo sabe otro. A mí si lo sabe uno, lo sabe todo. Ya lo sabe, claro. Debería ser así. Debería ser así, claro. Si sabía un ministerio o el otro, a mí me chupo un huevo. Luego, Maciel se puso firme. Con la familia, no. Yo soy el que hace política. Yo soy el que pone la cara. Ahora, yo soy el que está acostumbrado a estas cosas. No hace dos días que estoy en esto. Mucho menos que mi querido ministro, sin ninguna duda. Pero con la familia, hay límites que no se pueden cruzar. Y acá se cruzaron. Y no lo admito. Y lo voy a aclarar en la fiscalía. Hay límites que en el Uruguay que yo quiero no se cruzan. Y acá se cruzaron. A él le llenó un SMS. Vio que era como un rinto medio viejo. Raro, raro. ¿A qué se refiere con lo de la familia? No sé. Ah, bueno, claramente porque dijeron que le pidió el celular a la hija para mandarle los mensajes a Carolina. Tiene que ser por eso. Supongo que es la única apelación que metió a la hija en el medio. Yo, otro dato de la familia Maciel, yo no lo escuché. Bueno, sí, escuché. Tiene un hijo DJ e influencer. Puede haber venido por ese lado, Dome. No tiene. Tiene algo de malo eso. ¿Acaso existe algo peor en el mundo que tener un hijo DJ e influencer? Respuesta, sí. ¿Parodista o clown? Ay, no. Yo sabía que iba a decir eso. El periodista deportivo, adulto también, ¿no? Para mí es parodista, clown, arriba. Ahora, en el medio DJ e influencer, parodista deportivo, narcotraficante y... Comunicador. Usted dice periodista no deportivo. Sí, claro, comunicador. No, pero periodista no deportivo todavía que en esta sociedad es valorado. Para mí, ¿no? Es valorado, sí, sí. Y llegó el meocho del asunto. A Maciel no le gusta que le digan tarado y anormado. Ah, no. ¿A usted le gusta que le digan tarado? No, no, no me gusta. A nadie le debe gustar que ellos lo sean, ¿no? Depende en qué contexto, pero... A mí no me gusta que me digan tarado en ningún contexto. Ah, en ningún contexto. Pero en particular a Maciel tampoco le gusta. Adelante, recién. Soy yo al que agravien injusta y despectivamente. Al que en el audio que se ha hecho público por frustración entre Francisco Mutillo y Carabiner H, el ex canciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chatos. Tarado y anormal por blanquear los chatos. Y la ex vice canciller me acusa de andar volanteándolos. Ahí lo tiene, volanteándolos. Le dijeron tarado por hacer lo correcto. ¿Qué sensación de unidad que da el gobierno, no? Ah, hermoso. Realmente, ¿no? Claro. Yo igual no lo había pensado de ese modo, ¿no? Aunque digamos que muchas veces hacer lo correcto no es hacer lo que hay que hacer. Me interpreta, ¿no? Porque puede ser lo correcto moralmente, como en este caso, pero no era lo correcto. Era lo correcto. No era lo correcto. ¿Me interpreta lo que le digo? La técnica de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad. La responsabilidad. Exactamente. Y de la convicción. Y por las dudas Maciel se pregunta esto. Me da una pregunta. ¿Soy tarado por señalar y no ocultar que me había comunicado Carabiner H? ¿Cuando ese fue mi proceder responsable? Y la respuesta la da Luis. Mi respuesta es que sí. No, Luis. Por eso lo echó. Claro, no le caía bien. Si fuera por Luis, dejaba a Bustillo y echaba más. Pero Bustillo fue el primero. La vio venir toda y se fue el paloma. Hay mucha gente preguntando si hoy, en efecto, vamos a rifarla, a sortear la remera. No, hoy no. El viernes. Porque la gente quedó, mandaron 300.000 y la verdad que ayer se nos hizo tarde y no entró. Pero el viernes se va la remera. Entre todos los que participaron. Manden de vuelta el viernes, ¿no? Porque esto es una historia nueva. Claro, no, que quiere que copie todos los mensajes que llegan. Y bueno. Él viene más. Yo por eso que aclare usted. Él viene. Él viene con una consigna, tipo, manden fotos de la chota. ¡No, adulto! Y gana. Lo cierto es que Maciel se va triste porque se va alejando de un gobierno que pone todo en la cancha, según dijo. Sí, ya veo. Menos mal. Todos los quilombos ponen en la cancha. Para terminar, dijo algo que a Emily, nuestra amiga Emily de la audiencia, no le debe haber gustado mucho. Si hay que bailar con la mafia, se baila. Pero uno no baila solo. Baila en equipo. Ahí lo tiene. Tranquilo, rapide, le diría a Maciel, ¿no? Claro, no, hay que bailar con la mafia. Pero en equipo se baila con la mafia. El cuerpo de cada mujer es su respectivo templo, señor Maciel. No use alegorías machirulas, se lo pido, por favor. Muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Por último, la garantía. Me gustó que bailar con la mafia es que sea en equipo. En equipo, ¿verdad? Varios. Uno la agarra un rato y la fea va de un lado para el otro. Para que tenga con alguien que hay que bailar. Soy fea, pero tengo sentimientos. Ay, qué horrible. Por último, le agradeció a Heber que se puso a hablar acto seguido. Tipo, muchas gracias, ministro. Lo quiero mucho. Ahí había como un espacio para haber aplaudido. Nadie aplaudió. No. Y empezó a hablar Heber. 35 minutos de Heber. O sea que Heber monopolisó. Monopolisó. Bueno, sumando las preguntas también. En 13 minutos más o menos de Maciel y el resto de Heber. Con preguntas que casi todas las respondía Heber, salvo cuando Maciel no quería responder, que Heber decía no. A Coxys no le quiso responder Maciel. No me gustó. La verdad aburridísima la parte de Heber. Le faltó hablar de su infancia. Pues se fue como muy atrás, ¿no? En un principio dio creo no sé qué para... Este, habló incluso de cuando estaba... ¡Yo ofendido! Exactamente. Porque dijeron que había cometido... ¡Dolo! Exactamente. ¡Dolo! ¡Bogo! Acto seguido criticó a la justicia. Porque parece que para algunas cosas es rápida y para otras es muy lenta la misma. Aunque sirvió para demostrar que tiene claro el orden de los meses del año. Porque se puso a nombrar algo que pasó en marzo y empezó marzo y nombró todos los meses. Y en el medio hay unas voces raras, escucho. Se levantó ese plazo en febrero y pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio, pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, octubre, estamos en noviembre y los 20 días que tenía el fiscal para hacer revisión que habían sido levantados, hasta ahora no tenemos pronunciamiento. Ahí lo tiene. Pasó junio, pasó Georgina Mayo y Julio Ríos, los tres. Porque justo estaban mayo, junio, julio. Muy bien. Pero agosto ya, me tenía que poner a mí a gusto agosto, pero era muy serio los pelos. Después afirmó que su performance en transporte fue fugaz. Yo le diría, para los tiempos que maneja este gobierno, un año y tres meses... Es un montón. Fugaz no. Capaz que no fue el más largo, pero no es fugaz. No, fugaz no. Un año y tres meses te entran... A los parámetros... Cinco mandatos de Talvi, más o menos. Acto seguido se puso a hablar por enésima vez de que bajaron los delitos. Para mí, gran error. Es decir, los números son un éxito. ¿Y renuncia, señor Herbert? Es como darle pasto a las fieras. Como que da a entender que algo raro hay. Porque si no, ¿cómo se va a ir con semejantes guarismos, señor Luis Alberto? Que nadie lo entiende. ¿Cuánto bajaron los homicidios? 1.3%. ¡Epa! Un montón. Es decir, mataron a uno menos. Claro. O pusieron una muerte dudosa más y listo. ¿Este qué? ¿Muerte dudosa? Pone dudosa. Pone dudosa y ahí ya... A esta altura yo empecé a acabelear ya. No se duerma, duerma. Era como las 2 de la mañana y yo estaba... No, porque el avigeato y no sé... Ah, amigo. No sé si bajó el avigeato y creció la violencia doméstica o creció la violencia ante las vacas y bajó la trata de mujeres. Ay, qué rico. No lo recuerdo, pero algo pasó. No, no lo recuerdo. No, no lo recuerdo. Habló del narcotráfico también. Del narcotráfico, exactamente. Luego dijo que no se había solucionado el hacinamiento de las cárceles donde hay ahora 3.500 reclusos más que antes. Y tiene sentido. Si estaban hacinados y le ponemos 3.500 morochos más... A veces a la festejar a 18, eso. Miren, tenemos 3.000 pesos más. Ey, claro que sí. ¿Por qué? Porque se trabaja más, se combate. Pero van a hacer pila de tranquilidad a la gente que está hacinada en las cárceles porque van a resolver el hacinamiento de acá a fin de año. Es como que dejaron muchas cosas para el final. Para mí, error. Error. Ahí la de qué no curar. Ah, tuvieron 3 años y pico. No, dejan todo para el último... El uruguayo es así. Propaganda. Propaganda, exactamente. Igual también digamos que el voto recluso no es demasiado seductor. Y el recluso no... No votan, en general. No sufragan. No sufragan. Y cuando estaba... Yo ya estaba cerca del coma onírico. Ya estaba como... Como el chavo del té. Llegó lo interesante. Los avances tecnológicos. No, esa es la... Es la partida. El M8. Es el que sabe. Adelante, por favor. Este ministerio ha apostado fuertemente a la tecnología. Vamos a agregarle inteligencia artificial para prevenir delitos. Vamos a agregarle analítica. Detectores de disparos. Drones. Inubidores de celulares en cárceles. Georeferenciación de medidas y de penas alternativas. Detección temprana de incendio. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Espere que vamos a meternos en algunos, ¿no? Me encantó el concepto de detector de disparos. Le voy a mostrar cómo eso funciona. Usted está en la vuelta ahí, suena un disparo y suena la alarma. Cuando suena la alarma es disparo. Si no suena, no es disparo. Así funciona. Le tengo un ejemplo. Por ejemplo, usted está ahí tranquilo y escucha este ruido. Está. Vio que no hay alarma. ¿Por qué? Porque no es un disparo. Es una vaca. Y usted distingue una vaca de un disparo. Sí. Bueno, el detector de disparos también. Espera. Pero mira ahora, escuche. Impresionante. Impresionante. Vio lo que es la tecnología, ¿no? Cibernéticamente intachable. Ya cuentan lo que es la tecnología. Porque uno piensa, ¿cuántas veces le pasó? Ahí están tirando cohetes. Ah, bueno, ahí le pasó. Claro. ¿Se acuerda? No, porque hacían algunos barrios, ¿se acuerda? Sí. Bueno, claro, eran cohetes. Pero pensó que se estaban cagando a balazos, ¿no? Eh, lástima que no dijo nada de que se había actualizado... Windows. Exactamente. El software. El software, exactamente. Lo que para mi gusto es el principal logro de esta administración. ¿Recuerdan ganar un software? Era Windows 3.11. Del 67. Del 67. Sí. También me hubiera gustado que ahondaran en el concepto de analítica. Vio que hay analítica. Sí. Y Maciel miraba a Gustavo diciendo que nadie le pregunte. O el de el mejor de todos. La georeferenciación de medidas alternativas. Ni siquiera son alternativas. Son alternativas. Sí. Eh, ¿qué es eso? Eh, una medida alternativa es la georeferencia. Tipo, una medida alternativa. En lugar de cárcel, eh, pintar un, una, una columna. Entonces eso es la georeferencia. Bueno, pintar la columna de... ¿Qué no sabe lo que es? ...18 de julio y polié. Y ahí está usted. Georeferenciando la medida alternativa. Lindo lugar ese. Lindo. Usted no hizo periodismo, no averiguó que era. Era a las 3 de la mañana, señor. Lo llamó. Pero mire, señor. ¿Qué me llamaba de pierdo? Lo llamó a las 3 de la mañana. Che, eh, Luis. ¿Qué quisiste decir con esto? Georeferenciación. Te estoy grabando, eh. Medidas alternativas. Imagínese cómo estaría Luis Alberto a las 2 de la mañana, ¿no? Cibernéticamente. Cibernéticamente intachable. Los números finales de Geber adelante, por favor. Nueve interpelaciones y o llamado comisiones en su periplo. Siete estando en el interior, en el Ministerio de Transporte. Con el récord de cinco interpelaciones en 2022, a razón de una cada dos meses y fracción. Por último, Geber reiteró que la batalla contra el narcotráfico todavía no ha terminado. Y lógico. Nosotros sí dimos una batalla contra el narcotráfico. Dura. Y no estamos vencidos. La seguimos dando. Es una lucha permanente. Ahí lo tiene. Es una lucha permanente. Se pone como... Reflexivo. Exactamente, ¿no? Sí, vamos perdiendo. No estamos vencidos, digo. No estamos vencidos del todo. Nos están venciendo, ¿no? Pero todavía no terminó. Y de paso le pegó a los gobiernos anteriores que parece que no combatían el narcotráfico de un modo tan efectivo como este. Y la menciona Moravito. Ahí sí. ¿Se acuerda que el otro día dije, pero por qué Luis no mencionó Moravito? Igual la mencionó Sendik. Era Moravito. Bueno. En este caso también se caía por su propio peso delante, Luis. No tuvimos el papelón internacional de que el mayor narcotraficante de Europa, el señor Moravito, se fuera caminando de la cárcel. Y eso todavía no se resolvió en la justicia. Ahí lo tiene. ¿Eh? Pero a alguno se le escapó algún narco. ¿Te acuerdas que se acuerda, Augusto, que después lo encontraron en el bar Las Palmas, Loro? Ah, ¿se acuerda que estaba en el bar? En el bar ahí. En 18 de la voto. En 18 de la voto estaba tranquilo tomándose una. Aquel que salió de la cárcel y había como una zanja y se puso ahí. Y se fue. Se fue, sí. Tranquilo. Es el detector de... A ver, ¿no suena? No tirem bomba. Ah, no tirem bomba. Sí, me confunden porque así están algunos barcos. Es un febrero. La risita. De vuelta a la apelación al pasado, ¿no? Eso sí es un papelón internacional, dice. Y parece que por eso se fue la DEA de Uruguay. Porque se fue Moravito y se... O sea, Hank. ¿Se acuerda? Sí, sí. El pelado Hank. El pelado Hank, dice. Yo me voy. Acá no se puede estar. Es una vergüenza. Lo fueron, el pelado. El pelado después lo boletearon, ¿no? Pero está, parece que Heber está haciendo todo lo posible para que vuelva. Imagina el de la DEA, dice. Tuve un mail de Heber de vuelta y pidiendo que... Nah, una caga. El que dice Windows. Windows. Y de paso, el palo para la justicia también. Fue como constante. El palo para la justicia a lo largo de toda la... Que va lenta la justicia cuando le conviene. Sí, yo creo que ni Petinati, cuando tenía el programa después de Justicia Infinita, tuvo tanto problema con la justicia como tiene este gobierno. Pero está, yo no me voy a meter en eso. Porque sabían que se llevaban mal en aquel momento. Sí, sí, sí. Arrán los tortazos. No sé si se llegaron. Arrán, arrán. Después pregúntele a Gonzalo una vez que lo abrazó. ¿Sí? Salió del programa y lo abrazó y Orlando no sabía qué hacer. Un día le voy a contar. Ah, qué bien. Y por último... Pero como en el boxeo que se abrazan para... No, como tipo, lo agarró desprevenido. Ah, a ver. Queda, si usted es alguien que no le cae bien, lo abraza y usted queda como... Y le pega un rodillazo. Claro, ese día no salió al aire. Hércules que estaba como... Aparte, eran malos. Los justiciables le tocaban la botonera. Entonces se pisaba y quería salir Hércules y salía el otro. Que habló dos... Ah... La mosca Oscar. Por último, destacó a los policías. A esos auténticos héroes anónimos. Acto seguido también comenzaron las preguntas, porque veo que lamentablemente... Lo primero que le preguntaron fue por qué renuncia si es tan fantástico lo que ha hecho y se lleva también con los policías. Es verdad. La respuesta es esta. Presento la renuncia a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático como el nuestro. Ahí lo tiene. ¿Qué quiso decir? No lo sé. Yo tampoco. Pero le cito textual y usted capaz que lo interpretan. Presento la renuncia, porque no dijo renuncia, dijo la renuncia, a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático como el nuestro. Clarísimo. Es como Pato Ulrich. De una perspectiva muy interesante. No lo entendió, ya lo va a entender. Luego le preguntaron a Maciel por el tema del uso del celular de la hija y quién le dijo que no se convertían en los chats siendo que él estaba loco. Porque él quería compartir los chats y él se ufana de que quería compartirlo. Pero alguien le dijo que no los compartían. ¿Quién fue? Fue Luis, fue Maciel, fue Bustillo. ¿Quién le dijo? Fue la hija. Fueron todos. Pero Maciel no responde preguntas. ¿No? No responde preguntas. Curiosamente, otro día, una breve dirección, me saltó un TikTok de un tipo que enseñaba que en Estados Unidos, cuando viene un policía, le tenés que decir, yo no respondo preguntas. Y el policía se da la ponida vuelta y se va. ¿No? Tipo, este, libreta a conducir, dice el policía. Yo le respondo preguntas. ¿Y se tiene que ir? Ah, está luego. Qué buena esa. ¿Qué lleva ahí? Vos tenés tres niños bolivianos amordazados. Sí, sí. Como dama, ¿se acuerda? Claro. Tenés la bolsa ahí con los muertos y se acuerda. ¿Qué hace, señor? ¿A dónde va? Yo no respondo preguntas. Qué barba. Y se va. Es así, ¿eh? Pruébenlo, después me dicen. Acá no funciona eso. Yo no respondo preguntas. Sí, no respondo. Te pego un palazo y ya está. Luego le mencionaron el tema de cómo son tan graves los policías, siendo que hubo efectivos vinculados con Asteciano, con pena de que tuvieron que renunciar, etc. Y la explicación acá creo que es el momento tap de nuestro amigo Herbert, porque la explicación fue muy buena. ¿Usted nunca se preguntaba a los periodistas por qué en todas las capturas de pantallas y filtraciones no hay una sola llamada del señor Asteciano al ministro? Ni una. ¿Qué? Ni un mensaje. Nada. Porque sabe cómo es el ministro. Y no iba a llamar. No iba a decir nada. Fue a otros lugares. Y eso se está dirimiendo en la justicia. Ahí lo entiendo. No, llamaba al presidente directamente. Claro. Claro. ¿Qué, Luis? Escúchame. ¿Para qué voy a hablar con el mono si puedo hablar con el dueño del circo? Qué feo lo que acaba de decir. Espero que en fiscalía usted pueda sustentar todos sus pagadores. ¿Se acuerda que dijo el fibra que en la calle dijo no se meta con el fibra? No, no se meta con el fibra y se mete conmigo. Pero bueno, el fibra no lo llamaba él porque él es recto. Es decir, que con Heber... No hay tutía. Exactamente. No hay tutía. La verdad que ha llegado este momento, cada vez me convenzo más de que estamos dejando a ir a un auténtico fenómeno en materia de gestión policial. ¿No estaremos a tiempo de pedir lo que se quede, señor Luis Alberto Herbert? Una mención también para la pregunta de nuestra compañía Sofía de Coxis. Una grande. Del programa... Qué bien que anda Coxis. Todo para ganar. Se llama así. Se llama así, pensé que era nada que perder, pero... Todo para ganar. Capaz que cambió. Muy buena la pregunta. Y es una de las que todos nos hacíamos, ¿no? Pero Maciel no respondió y Heber respondió lo que quiso, más que nada. ¿Qué hizo? Le tiró el fardo a Mujica. Un Mujica que comentó... Loco. Vos, pelotudo. Tienes poca razón. Lo cierto es que la historia, de acuerdo a Heber, se resume de la siguiente manera. Para nosotros es irrelevante el contenido. Lo más importante era el objetivo, que era saber si estaba presa o no. A la forma en que se comunicaban, el señor Maciel y la subsecretaria de entonces, Carolina H., no era el tema en cuestión. El tema en cuestión era, ¿está preso o no está preso? Que era lo que nos pedía Drogas. Y nos contestaron, está preso. Y le contestamos a Drogas, está preso. O sea, cumplimos. Ahí lo tiene. Cumplimos. Hablemos, pero lo liberaron después. Drogas, hay un señor llamado Juan Carlos Drogas. Juan Carlos Drogas preguntó si estaba preso o no estaba preso. Y la respuesta, consultamos y nos dijeron, está preso. No es que ocultaron los chats, consideraron que eran irrelevantes. Porque la idea era, no importa lo que habló H., con no sé quién. El tema es, ¿está preso o no está preso? Llamaron a Drogas y le dijeron, está preso. Hola, Drogas. ¿Para qué compartir los chats? Y bastaba con responder a la pregunta que hizo el señor Drogas, de si estaba preso o no estaba preso. ¿Estaba preso? Estaba preso. ¿Estaba preso? Estaba preso. Estaba preso. Adelante, por favor. Pasamos a la tema. Pero ya no estaba preso. No, el turismo fue ese. Claro, fue ese. Estaba preso. Pero después que le damos el pasaporte, dejó estar. Es increíble. Estuvo preciosa la inauguración del Hospital del Cerro. Sí, la vio. Estuvo picadita igual. Buena. Que conste que Luis había conminado a los periodistas a ir el día anterior. ¿Se acuerdan? Nos vemos, nos vemos el sábado. No, la verdad que ven, se acuerdan, claro. Y los periodistas fueron, lo típico de un periodista. Tampoco hay tanta cosa para hacer en Uruguay, ¿no? También fueron unos individuos que al parecer no están mucho con la propuesta de Luis porque le gritaron algunas cositas que vamos a escuchar a partir de ahora. Corrupto, corrupto, corrupto. Estás un corrupto igual que todo lo que te rodea. Estás un corrupto. Presidente, corrupto. Luis, te rodean unos ineptos, Luis. No te das cuenta. Son todos unos ineptos. Tus amigos, Luis. ¿Tienes amigos de una voz, Luis? Ahí lo tiene. Por un momento me hizo acordar a la hinchada de Defensor Esportes imputeando a Marcelo Tejera. Al grito de la coña de tu madre, Marce. Marce. Les repaso algunos gritos. Porque son insultos, pero con respeto y con esa familiaridad que genera Luis. No le dicen vos, hijo de... No, le dicen Luis. Luis, sos un corrupto igual que todo lo que te rodea. Ahí arrancó fuerte. Fuerte, claro, porque lo involucran a él también. Después fue bajando. Después fue... Exactamente. Después, otro que le dice presidente corrupto. Se olvida de los que están alrededor. Otro le dice, Luis, sos un corrupto, Luis. Otro. Acá empieza a bajar. Y se dan cuenta de que él es una víctima. Lo quieren ayudar a Luis. Es una víctima. Lo quieren sacar de ese círculo de corrupción en el que está inmerso sin comerlo ni huevo. Está mal rodeado, mal rodeado. Luis, te rodean unos ineptos. No te das cuenta. ¡Date cuenta, Luis! Medio así, ¿no? Era un grito de cancha, pero... Son todos... Y el último es, son todos unos ineptos tus amigos, Luis. Tenés amigos violadores, Luis. Igual hay una diferencia entre ser violador y ser inepto. Sí, sí. Son cosas diferentes. Yo prefiero ser ineptos. Yo también, yo también. De hecho lo soy. Claro. Pero violador, por ahora no. Del lado... También había gente... Presidente. Siete adultos mayores de, claro, del movimiento del adulto mayor de Talamás. De acuerdo. La fuerza del adulto mayor. Presidente. Presidente. Con menos... ¿Usted iba ahí? No, no. ¿Una brochette? Una brochette de... De señora mayor. De carne. Con menos convicción, el grito de las señoras, que centro de Lucas Morales. La verdad me parece que esta no es la manera, señores, de plantear la divergencia con el poder del Luis. De alguna manera tenemos que recuperar una de las frases más trascendentes de nuestro primer mandatario. Hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. ¿Por qué no aprender de eso, amigos? Lo cierto es que se la agarraron con su amigo Daniel también. Con su amigo Daniel. Sí, pobre Daniel. Porque empujó a un ñeri hincha de Rampla Jr. que se le puso al lado. Claro, nadie dice que lo hizo a pedido del presidente. Evidentemente, volvamos a escuchar, aunque le agradezco incluso. Vamos a escuchar el momento. Sí, bueno, María Noel, el tema fue así. En esta jornada hubo protestas. Pero estoy trabajando, perdóname. Perdóname. Hubo protestas. Bueno, a mí sí. Hubo protestas por la presencia del presidente de la calle POU. Está igual a la gente. Lo que pasa es que le pusieron un parlante y no escuchaba nada. Capaz que Daniel... Estaba muy afectado, Daniel. Estaba muy afectado, sí. Capaz que Daniel le tenía que haber dicho que se moviera sin empujarlo. Sí, claro. Digo yo. Porque de última, el Guatija estaba en un lugar público y yo puedo reivindicar mi derecho hasta donde yo quiero, señor Daniel Rodríguez, por más amigo de él y que sea. Pero nunca vamos a saber lo que había pasado fuera de cámara. Capaz que Daniel ya tenía los huevos al plato. Vamos a decir las cosas como yo. Pero mamá se le dijo que me importa. No escuchaba nada y le ponía el parlante. Él tenía un parlante. Sí. Le ponía un parlante al lado de la oreja y no escuchaba. Entonces estaba en el momento. ¿Cómo mismo hace usted? ¿Por qué me tengo que mover yo, señor Daniel Rodríguez? Capaz que no pudo resolverlo de la mejor manera. Igual, claro. Claro, hay que estar ahí también. Hay que estar ahí. Se equivocó. ¿Quién no se equivocó? Tampoco que le pegué. No juzguemos tampoco. Tampoco que le pegué una piña y lo pateó. No corrió. Le dijo que salía acá, negro muriendo. No. No, no fue así. Perdóname que estoy trabajando. Perdóname, no. Y a mí no me importa. Dijo, el guacho estuvo mal también. Porque uno tiene que pensar en el prójimo. A mí sí le dijo eso. A mí sí, chupapija. Le dijo así. Claro. Ojo. La bandija. Sí, sí. Balbi recomienda en estos callos que Daniel se saque rápidamente una foto con un hincha de Rampla y la comparta. Claro. Sí, como hizo Juárez. ¿Lo he formado? Y lo suspendieron casi de por vida. O bueno. No podían ni entrenar. No dejaban entrenar. No podían ir a ver un partido de fútbol. Eso fue lo que a mí me gustó. Ahí viene. Esa la llevo. A todo esto, ¿qué dijo Luis? Con la voz afectada por los insultos, porque a él cuando le insultan le tocan el amor propio y se revela como buen revelador, hizo alarde de la mala gestión de comunicación de su gobierno. Es algo que para mí no era para hacer alarde, pero él hizo alarde. Por aparicio. Adelante, por favor. Y este ha sido un gobierno con un fuerte componente social. Lo que pasa es que no hacemos gárgaras con el desarrollo social y la asistencia a los que más necesitan. Porque se hace y no se dice. Se hace y no se dice. ¿De qué se ríe usted? ¿Me puede explicar? No sé que el Frente Amplio lo hacía, hacía gárgaras. Hacía gárgaras. Pero, o sea, ¿cómo decir por qué se hace y no se dice? Pero, o sea, la política es para decir lo que uno hizo, muchacho. Igual, Luis me parece que estaba medio desnorteado ayer. Como que, no sé si fue la calor. Lo sacaron del partido. O el haber cruzado el puente de Carlos María Ramírez, que hacía tiempo que no iba para ese lado. Pero en determinado momento incluso tiró... Yo soy del Frente Amplio. Tiro a ella. Estás de contacto. Tírelo de vuelta. Yo soy del Frente Amplio. ¡Al ché, Luis! ¡Bien! La gente le aplaude. Y claro, se dio cuenta como venía la mano. Y yo soy del Frente Amplio. El primero en votar. Igual, al final, el final fue de odontología, como se podría decir. Esa gran frase cuando la tira y se va, la verdad, espectacular. El mejor Luis. La rompió. El mejor Luis. Adelante, Luis. Quedan 481 días de gobierno. ¿Y saben qué? Cuando pasen esos 481 días, ¿saben dónde voy a volver yo? Acá, al cerro. Como siempre vine. Con una pequeña diferencia. Con una pequeña diferencia. Hay un cartelito allá, dentro de todos los que me han dedicado hoy, que ahora no lo veo. Pero dice ese mismo. Precio, hacete cargo. De más está a decir. Muchísimas gracias. Que andan bien. Que anden bien, me ganó. Que anden bien. Pero él no hace gárgara, ¿no? No, no hizo una gárgara. Se la tragó nomás. ¿Y sensaciones? No, porque fue tipo, que me va a cargo, acá lo tienen. Que anden bien. Está como muy camisetero. Capaz que, usted me diría. Estaba enojado. Me decía fuera del micrófono, capaz que no es el mejor momento. ¿Cuánto no está enojado, Santi? Para andar haciendo el arde. Pero bueno. Hay que estar ahí también. Hay que estar ahí. Que nunca vamos a estar nosotros ahí. Por suerte. Yo no pierdo la esperanza. Adulto presidente. ¿Usted lo votaría, adulto? Una vez me tiré con junio para ser los dos presidentes de la AUF. En un momento que estaba céfalo. ¿Y de quién iba? No, era uno y uno. Un día uno, un día el otro. Porque fue justo ahí. ¿Qué tienen idea muy revolucionaria? Sí, llegamos a poner una balconera, un pasacalle enfrente de la AUF. Creo que a los dos minutos lo habían sacado. Fueron 15.000 pesos tirados de la calle. Antidemocráticos totalmente. Bueno. Los que lo sacaron. Sí, bueno. ¿Qué quiere? La AUF. La AUF. Microdeportivo. Adelante. Tengo siete minutos. Un fin de semana deportivo que lo tuvo todo. Tengo que esmerarme para terminar esto, porque si no, me lo meto ahí mismo. El sábado, a primera hora, la finalísima de la Libertadora, de la que no pudimos decir nada. Hay una frase que lo resume todo. No puede ser que el fútbol se viva así. Exactamente. No puede ser que el fútbol se viva así. Pobre mexicano. Claro. Me refiero a que el partido fue pantollo. Al mexicano le dieron para que estuviera, le robaron la ropa, le robaron. Y encima ganaron. O sea, ganó. Perdió Boca. Perdió Boca. Perdió Boca. Fue emocionante el partido. Sí, dijo nadie que lo haya visto. Pero horrible. Boca pateó una vez al arco y convirtió por intermedio de Advíncula. Fluminenses. Pateó dos y anotó dos para alegría del famoso perrito de TikTok. ¿Vio que hay un perrito de TikTok cuando hace gol el Fluminense festeja? Ay, no. Mírelo, es fantástico. Es una cosa, le mete un gol al perro y le meten un gol a Fluminense y el perro hace la cónica. Es un perro fanático, fanático. Y a propósito de Advíncula, ¿usted vio cómo lloraba ese moreno elemento? No sé si usted vio el partido. Pero sí, pero lloraba cuando hicieron... O sea, faltaban 15 minutos y ya estaba llorando. Ya estaba llorando. A Don José. Bueno, es el que más sufrió la derrota y tenemos la explicación. Porque vio que el tema de incentivos está muy en boga. En básquetbol, que no sé qué. Sí, bueno, ahora en el DTA hay tremendos. Bueno, en el DTA de 150.000 euros, pero en un partido de la IVA contra Bohemia. Hay algo raro ahí, ¿no? Uno sospecha, ¿no? Parece que hubo incentivos. Y en este caso son como más tangibles. No es tanto económicos, sino que va por otro lado. Tenemos el testimonio. Adelante, por favor. Pauli, ¿qué jugador de Boca querés motivar en ocasión de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense? Luis Advíncula. ¿Qué mensaje motivacional le dejas a Luisito mirando a tu cámara? Luisito, te voy a pegar una cosita tan pero tan grande que la tercer pierna va a quedar inservible por tres meses. ¿Y si mete un gol? Entrego a la mitad. ¡Masayute! Y además, viajo a Perú a conocer a tus papis. Mirá qué pícara que sos, ¿eh? Mirá qué pícara que sos. Eso me lo mostró. ¿Qué es eso? Sí, a mí también. Con trazo. No, no, yo cada vez tengo más colaboradores. Entre Xenón y Pansardo no sabes lo que me estoy haciendo. No, pero esta es una cosa tan desagradable. Pero qué pícara. Claro. Y con razón el tipo lloraba. Ahora entiende. Destaque para lo hecho por John Fitzgerald Kennedy. Lo dijimos cuando ingresó. Ojo con los disparos de distancia. Y dicho y hecho. Facturó desde afuera del área para luego ir a reunirse con su pueblo en la tribuna. Muy de J.S. Como resultado, el colegiado colombiano lo expulsó del campo. Hubiera sido la expulsión más estúpida de la historia de los finales de la Copa Libertadores. Superando incluso la del indio Morán. Que en el 88 le pegó una piña a uno cuando la señora ganaba 3 a 0 y lo echaron. Pero claro, apareció el Ceneise Fabra. Expulsado por tirarle un tinguiñazo en la pera a un rival. Si te van a echar por pegar una piña a uno. Me gusta esa palabra tinguiñazo. Claro, lo hizo así. Te agarré una piña en los genitales. Ah, sí, bien dada, que la sienta. O agarralo. Que duele. Como hizo Darío Rodríguez, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Argentino. Argentino cuatriano. Exacto. Paseando a nuestro medio, una apasionante fecha de clausura se vivió el pasado fin de semana. El sábado nacional, el sorprendente Nacional de Arrecova, con 200 personas en las tribunas, jugó su mejor partido del año y vapuleó 3 a 0 el duro River. Estaba duro, duro River. O sea, no se movían. Una cosa espectacular, ¿no? De la mano de Klopp, uno de los mejores entrenadores que pierden pero juegan lindos del mumbo. ¿Están del mumbo? 3 a 0 contundente con un golerrado Ramírez que le mete cada vez más presión a Bielsa y un fragundes al que le bastaron tres partidos para volver a la categoría de ídolo. Un crack, un crack fragundes. Buena pronte albo de cara del clásico del próximo sábado en la quinta de la paraguaya. Adelante, por favor. Bajamos de tema. Y también jugó el bravo Peñarol. Pero con resultados disímiles. Y estuvo bravo realmente, porque perdió sin remedio frente a Liverpool en un partido no exento de polémica. Para usted, ¿bien anulado el gol? Yo discrepo. No, lo estuve hablando con Reyes. Mal anulado. Para mí, bien anulado. Bueno, está bien. Lo cierto es que Peñarol no pateó el arco y eso le complicó la chance. La esperanza viene a llorar por donde está. Por el lado de la venida de Edinson Cavani. No sé si se enteró. En caso de que Novik sea presidente, Cavani viene a Peñarol. Pero Cavani es más bolso que... Para mí, decir que si gana Novik, Cavani viene a Peñarol. Es como decir, si M24 compra a Magnolio, seríamos compañeros de Orlando, de Nacho y de Joel. Claro, es imposible, no va a pasar. Sin olvidar el tema de que Cavani tiene, además de ser hincha de Nacho, que eso va y viene. Tiene contrato por un año más con Boca. Es decir, vendría en 2025. O sea, con 38. Con 38. Si ya está lento ahora, si ya estaba lento cuando juega en el Manchester. Buena apuesta de Novik igual, ¿eh? Al menos a Willian le gusta la propuesta. Está claro que la apuesta a Cavani puede ser siempre seducible de todo punto de vista, por la figura. Justo el fin de semana jugó uno de los partidos más pobres de su carrera, ¿no? La final de la Copa Libertadores, con muy pocos aciertos en el partido. Ahí lo tiene. Lo de Cavani es seducible para cualquiera. Yo pensé que estaba hablando de seguro, el deducible. Sí, claro. Chocó Cavani, ya que pasa. Chocó, chocó. Pero digamos también que Cavani jugó uno de los superiores partidos de su carrera. De su carrera. Lo cual me pareció un poco fuerte. Lo vio a todos. Tampoco vio a todos. Cuando jugaba en el Palermo no lo veía jugar. O en el Nombrio mismo. Otra cosa en contra de Novik, que es el candidato, el tercero en discordia para mi gusto. No tiene chance. El compañero de fórmula. Ruibau. Ruibau. Lo tiene Ruibau. Sí. Porque todo bien con no discriminar, ser más abierto, más amplio. Pero de ahí a que el vicepresidente de Peñarol tenga problemas con las drogas, yo qué sé. En todo caso, que primero se desintoxique. Yo no crucifico a nadie. Pero capaz que no está en condiciones, dice usted. Claro. De encarar una campaña. Que primero se desintoxique. Porque la Joana no puede. No, que se desintoxique primero y después venga a regir los destinos del club. ¿Por qué digo esto? Por esto. Escucha. Hola, soy Alejandro Ruibau, presidente de la Cámara de la Construcción. Tengo un problema con las drogas. Ahí lo tiene. O sea, lo coche en la confesión de parte. Lo coche en la tanda mismo de Sport. Y sale el tipo diciendo, la lloy a Alejandro Rival y tengo un problema con las drogas. Y dos reclámenes después viene, hola, soy Alejandro Rival y vamos a mejorar Peñarol. Para. Ah, sí, solución a ese problema y que después sea presidente Peñarol. Volviendo al partido de Peñarol-Liverpool, las felicitaciones para el Nobel Entrenador Negriayul. Por aquello de que técnico que debuta no pierde. Adelante, por favor. Y después, desde el plan de juego que el técnico Jorge Bájava elige como para, bueno, poder frenar lo que era la idea que tenía Peñarol. Ahí lo tiene. Bájava. Jorge Bájava, el árabe. Jorge Bájava, el flamante. ¿Qué arquero qué es? No, era bueno como arquero, pero como técnico para mí. ¿Jugó en Libia? En Libia jugó. Era suplente de Agustín. De Agustín. El flamante coach Negriayul que debutó con el pie derecho y se quedó con los tres puntos. Son las 16 horas en punto y es el momento de dar un paso al costado para que Rosana Tadej, recién llegada a nuestras costas, haga su irrupción. El estudio de la mano de quién? De Fernando Tetes. El rey de la cuchara. Una garantía en materia de música uruguaya y Allende El Plata. Nosotros volveremos mañana con un programa cargado de sensaciones. Espectacular el programa de mañana, sin duda. Y yo los veo el jueves. Y usted en el jueves. Usted vuelve el jueves, pero mañana viene Zorrilla con... Sí, ya los veo. Yo no me pierdo un programa. No, espectacular. Hable, hable con su psicoterapeuta al respecto. Nos vemos. Chau.